2018 arrancó con buenas noticias para los amantes e interesados en hacer parte de la Escuela de Fútbol Talentos Fútbol Club, que este año tiene las puertas abiertas para los niños y jóvenes que deseen hacer parte de las filas de esta institución deportiva de la ciudad en varias categorías. Vamos a abrir todas las categorías 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Y si llega a la 23 pues también estaremos ahí. Y lo otro pues a partir del lunes 3 de la tarde en la cancha Cotraeco, en la Polideportiva, queremos darle la invitación a los niños, jóvenes o muchachos que tengan sueño de ser futbolistas. Es un nuevo experimento, gracias a ellos tenemos una buena imagen, gracias también a la prensa, habla y escrita que ustedes son los que manejan esos medios para ayudarnos a nosotros a crecer. Con la incorporación de nuevas categorías y nuevos profesionales en la preparación deportiva de los niños y jóvenes Talentos Fútbol Club, busca una participación positiva en cada uno de los torneos en los que participará este año. Este es un proceso que ya se viene con el profesor Eduardo Vereño, ya aproximadamente hace tres años y pues dándole gracias a Dios porque nos da esa posibilidad de nuevo de seguir de la mano con el profe. Y pues ahora viendo todo este proyecto, toda esta idea es muy importante para la sociedad, para todos estos jóvenes que se da este espacio tan importante, dándole al fútbol, al deporte que es importante. La invitación está abierta para ser parte de Talentos Fútbol Club, una institución deportiva que impulsa a niños y jóvenes que buscan ser las próximas estrellas del balompié barranqueño.